Martes 25 de Julio, Solemnidad de Santiago Apóstol. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, del 20 al 28. La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. —¿Qué quieres? —le preguntó Jesús. Ella dijo, —Manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. —No saben lo que piden —respondió Jesús. —¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? —Podemos —le respondieron. —Está bien —le dijo Jesús—. Ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros días se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, —Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos le hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. ECO DEL EVANGELIO Hoy celebramos el patrono de nuestra iglesia diosesana, el apóstol Santiago. El Evangelio nos revela la humanidad frágil de estos dos hermanos, Santiago y Juan, que no acaban de entender lo que significa ser elegidos, apóstoles, para estar con Jesús. La petición hecha por su madre a Jesús fue pedir para sus hijos que estén a su derecha y el otro a su izquierda cuando se instaure su reino. Hoy como ayer, nos seduce y se valora el poder y el tener privilegios. Jesús irá poco a poco haciéndoles ver a sus discípulos que su reino no es de este mundo y que su poder es servir y amar, hasta dar la vida por todos. Han pasado los siglos y aún seguimos buscando cuotas de poder y de privilegio. Pero, este es nuestro pecado. Vemos hoy que la iglesia ha perdido su prestigio y sus cuotas de poder, pero esto nos acerca más al espíritu del Evangelio, para que podamos comenzar a ser identificada la iglesia más con el servicio humilde de sus miembros. Nos debe alegrar ser hoy una parte más de este mundo, pero no para dar un feo y sucio espectáculo mundano. Hoy estamos en este camino de conversión, en lo personal y en la iglesia. ¿Cómo lo llegó a entender el apóstol Santiago? De llegar a servir con pasión a los que sufren y viven alejados de Dios. La alegría del Evangelio que el apóstol nos anima a vivir en la iglesia y como el mejor servicio que podemos dar al mundo, es dar la vida por amor a Cristo, así anticipamos el reino de Dios. Dios bendiga a nuestra ciudad y a nuestra iglesia de Santiago. Gracias Señor por tu palabra.